Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady, I gotta give you what you want, feel so great Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama, come on boys, don't be shy, don't worry, drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama, take me with my mom You drive this fire, when you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la, ooh la la Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más, ven pa' acá, y ahora